Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Mírame a los ojos, Sergito. ¡Mírame! Fue ella la que empezó. Yo no hice nada. ¿Y por qué estaba tirada contra la pared? Porque la empujé, pero no le di. Como sea, Sergio. Ella es hembra y tú eres varón. Eres casi un hombrecito, ¿ya? Y está muy feo eso que hiciste. Él dijo que mi padre es un gusano, pero eso es mentira. Claro que es mentira, Irmita. ¿Quién te dijo eso a ti, Sergito? En la escuela lo dicen. Pues no puedes hacerle caso a esos comentarios. Tú eres de la familia y no debes hacerte vocero de lo que dicen unos cuantos chismosos por ahí. Ya, ya. Vamos para la sala y olvidemos esto. No podemos permitir que la salida de René de Cuba eche a perder nuestra familia. La noche es un hecho sobre la Habana, cubierta con su manto de tinieblas y silencio. La noche trae el sueño y es como un mágico talismán para el placer y el descanso. Pero no todos duermen en la Habana. En el apartamento que ocupan Olga Zalanueva y su hija Irmita, el sueño es algo que está muy lejos. Acostadas boca arriba en la cama, sobre el blando colchón de muelle, madre e hija permanecen con los ojos abiertos, enfrascadas en una interesante conversación. Mami, dime Irmita. Yo quiero que tú me seas sincera. ¿A qué viene eso, mi amor? A ver, ¿acaso no lo he sido siempre contigo? Pero me parece que ahora no lo eres. Olga se vuelve de lado y mira a su hija. Esta se vuelve también y ambas quedan de frente mirándose fijamente. A ver, ¿por qué piensas así? Pues por lo que me dijo hoy mi primo sobre mi papá. Él dijo que es un gusano. ¿Y ahora qué le digo? Tendré que mentirle otra vez. Ya te he dicho unas cuantas veces, Irmita, que no es así, mi amor. Tu papá tuvo que ir al extranjero en una misión de trabajo para ayudar en la economía. Lo que pasa es que tu primo, bueno, que es un mal perdedor e inventó esa historia para molestarte. Él sabe que tú adoras a tu padre. Y se dio cuenta de que si te decía esas cosas sobre él, pues se desquitaría de sus derrotas contigo. Pero él me dijo que en la escuela se lo habían dicho. Porque lo que sucede, mija, es que desgraciadamente hay personas que acostumbran a vivir pendientes de las vidas ajenas. René tiene un buen prestigio y muchos saben de sus virtudes como revolucionario, como padre y también como esposo. Al salir del país tanto tiempo, pues, comienzan a inventar historias y hablar cosas indebidas. Pero tú verás como pronto regresará y callará esas bocas sucias. Yo lo extraño, mami. Lo extraño mucho. Yo también, mi amor. Lo extraño como nadie se imagina. Todavía a veces, medio dormida, estiro el brazo para abrazarme de él. Y cuando despierto por la mañana, lo primero que hago es mirar para ese rincón donde hacía los abdominales y los ejercicios de respiración luego de correr. Ay, Irmita. He vivido con esa nostalgia día tras día desde que él se fue. Pero, como sé que lo hizo por el bien nuestro y de todo el pueblo cubano, pues, me siento orgullosa de él. Pues yo también estaré orgullosa de mi padre. Y cuando me hablen mal de él, no les haré caso, porque sabré que lo hacen para mortificarme. Muy bien, mi amor. Eso es lo que debes hacer. Ahora cierras los ojos y duérmete. A ver, hazlo así. Abrazadita de mí. Así. Para sentir tu calorcito junto a mi corazón. Tal como le ha pedido Olga, la niña la abraza y esconde la cabeza en su pecho. Cierra los ojos y permanece así, quieta, muy pegada a su madre. Olga siente cómo la respiración de la niña se hace regular y tranquila. Signo evidente de que entra poco a poco en el mundo sublime del sueño. Cierra sus ojos y una idea dolorosa pasa fugaz por su mente, provocándole un suspiro. Madre mía. Perdóname por volverle a mentir. Perdóname. Aquí, por favor. Haga el favor de traerme dos whiskeys a la roca. Es que espero a un compañero. El mesero sale a cumplir el pedido de René, mientras éste pasea su mirada por el semidesierto salón del restaurante. ¿Permiso? Permiso. Demoré mucho. René eleva la cabeza y ve la gallarda figura de Juan Pablo Roque, que detenido a su lado, lo observa sonriente. No, no, llegué casi ahora mismo. Pero siéntate, siéntate. Acabo de pedir dos whiskeys a la roca. Uno para mí y el otro para ti. Roque toma asiento frente a René, a la vez que el mesero coloca la bandeja en una esquina de la mesa y sirve el pedido de René. Acto seguido, hace un gesto de saludo a Roque y se va como ha llegado. Es de muy pocas palabras ese mesero, ¿verdad? Sí, porque precisamente es mudo. No me digas. Pero es muy eficiente. Por eso el dueño lo tiene aquí. Y está muy contento con su trabajo. Roque se lleva la pequeña copa a los labios y saborea el ardiente licor. Bueno, hace un gesto de satisfacción y coloca de nuevo la copa sobre la mesa. Bueno, dime, René, ¿sobre qué querías hablarme? Ah, hoy vienen a pagarme aquí por la mañana. Todas las semanas, religiosamente, me pagan aquí los 175 dólares de mi salario. Eso es muy importante para ti. Me alegro por eso. En lugar de responder, René se lleva la copa a los labios y bebe suavemente el trago. Luego mira a su amigo y parece decidirse. Roque, pero no te llamé aquí para hablarte sobre eso. Bueno, pues adelante entonces. ¿Para qué me llamaste? Es que todo no son flores en el jardín del señor. Es así como se dice, ¿no? Creo que sí. No, estoy seguro. Bueno, dígase como se diga. El asunto es que la cosa no es tan... No es tan bonita como la pintan. Ah, ¿no? Es que hay algún problema. El problema es que me dijeron que el agente del PUM está metida en trajines del tráfico de drogas. Actuaron como Olga, Lidysbel Rosado del Sol, René, Misael Montano, Roque, Manuel Hernández, Irmita, María del Rosario Muñoz, Sergito, Llené y Jubiel. Grabación, Holguita Hidalgo. Musicalización y sonidos, Jailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura...